La toalla, el bikini no es de su talla, jueguen los vaqueros de baño, en el choli pa'l guaya, guaya, yeah, wow, dice que un cuerno al año no hace daño, pa' la sanzas en la lancha de cataño, wow, desde lejos este velo de parandulera, Gucci los accesorios, Gucci.